Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Ingrid Coronado formaría parte de Hoy tras su puesta reunión con Magda Rodríguez. Magda Rodríguez es productora del matutino Hoy y con ella la emisión logró mantener su dominio ante la competencia. Sin embargo, los rumores sobre incorporaciones y salidas siempre están a la orden del día. Esta vez, una fotografía al lado de la conductora Ingrid Coronado desató una ola de rumores sobre una posible colaboración laboral entre ambas. Y es que desde su salida de Venga la Alegría, Ingrid Coronado se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su vida, pues por muchos años fue el rostro principal del matutino de TV Azteca. Ahora la conductora se encuentra dispuesta a volver a los escenarios y no cierra las puertas a ningún proyecto. De hecho, en varias ocasiones Ingrid Coronado ha visitado Televisa y sus instalaciones. Primero acudió como invitada al programa 100 mexicanos dijeron y luego estuvo en Hoy, así como en varios programas de la cadena Unicable, una filial de televisión privada de la empresa de San Ángel. Por otro lado, la productora Magda Rodríguez salió de las filas de TV Azteca después de encabezar la exitosa emisión de Enamorándonos. Su llegada a Televisa se dio a lo grande, pues le confiaron el programa Hoy, que es uno de los productos principales de Televisa. Ahora, una fotografía de Ingrid Coronado al lado de Magda Rodríguez desató el rumor de una posible colaboración entre ambas. Incluso se llegó a especular con la entrada de Ingrid Coronado a Hoy. Sin embargo, primero hay que ver si Magda continúa al frente de la emisión, pues señalan que su contrato acaba en diciembre. Por otro lado, falta saber cuáles son los intereses de Ingrid Coronado en el terreno profesional, pues viene de muchos años de colaborar en un matutino muy similar. Lo que sí es cierto es que el público de la conductora ya la extraña en la pantalla y desea verla en algún proyecto. Finalmente, hay que destacar que desde sus días de TV Azteca, Magda Rodríguez e Ingrid Coronado mantienen una muy buena relación que quedó al descubierto en la publicación en las redes sociales que hizo la productora del matutino Hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que Ingrid Coronado forme parte de las conductoras del programa Hoy? Deja tu comentario, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!